tan deliciosa. Bienvenidos. ¿Quieren refrescarse sí o no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no? Amigo, ya lo voy a agarrar. Adelante, adelante. ¿Qué preparaste de hoy? Vamos a preparar un smoothie. Vamos a ponerle un poquito de mango, plátano. Y si ustedes desean, allá en casa le pueden agregar también un poco de avena o un poco de nuez o almendras también, ¿no? Para que quede más rico y se amando. Y aparte nos sirva como desayuno. Sí, aparte lo podemos acompañar con unas galletitas. Y bueno, básicamente no agregamos mucha azúcar porque ya está dulce el mango, el plátano y aparte también agregamos un poco de yogur que también nos va a ayudar a que todavía esté más dulce. Entonces ya si ustedes quieren y si de plano lo quieren con mucha azúcar, pues le agregan miel o si quieren un poquito de azúcar. Oye, Tony, ¿y la elaboración? Fíjate, acá vamos a agregar el mango, con cuidadito. Ahí va, todito. Aquí son dos. Dos mangos. Dos mangos. ¿Cómo para cuántas personas rinden? Salen cinco vasos, mira como estos. Ahorita lo hice, ahorita hice uno antes y salieron cinco vasos de este tamaño, cinco copas. Vamos a agregar la mitad del plátano, se lo agregamos todo. Ustedes dicen, ¿qué tal? Todo. Pues todo, para que rinda más. Sí, vamos a echárselo todo. Entonces agregamos dos mangos, un plátano, un yogur que también sea de mango para que tenga más sabor, agarre más fuerza y aparte el yogur nos va a ayudar a que le dé consistencia a nuestro smoothie o licuado. Vamos a agregar la leche, puede ser leche de almendras, deslactosada, de coco, de la que ustedes gusten, un poquito de agua, con eso suficiente, y vamos a agregar hielito. Ahora me vine preparado con hielera porque va a hacer mucho calor. Entonces la puse acá abajo, pero voy a agarrar el hielito de acá. Que viene todo el hielito para que quede completamente. Sí, y eso es la tabla roja que salta. No, es puro hielo, compadre. Puro hielo. Verdes. De varios colores. Oye, pero qué rico está. Fácil, rápido. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a licuar. En la casa, esta licuadora, bueno, es especial para hacer este tipo de preparaciones, pero en la casa, si tienen una licuadora normal, primero empiezan con el nivel 1 y le van dando despacito unos toquecitos. Para que no la vayan a descomponer. Exacto, para que no se vaya a descomponer. Y aquí, bueno, esta, como te decía, ya es especial para eso. Entonces aquí trae una opción que me da para que se vaya licuando despacito. Exactamente. Entonces así lo dejamos y bueno, ya vamos a obtener nuestro licuadito así de esta forma. Entonces es una opción, una opción para hoy, para que tomen. Y este es para toda la familia. Claro. Por ejemplo, los niños en la mañanita lo pueden tomar y se van a la escuela bien servidos. Además una mañana como hoy, que ya hay 30 grados a esta hora, entonces cae perfecto algo así de fresco. Claro, sí, esa era la idea. Y a la noche le echamos un chirris de... Ándale, le podemos agregar otra cosa y ya se pone mejor. ¿Se emocionó? Ahí está. Fíjate, lo servimos ahí en la casa y le podemos agregar un poquito más de hielo para que quede como este. Yo nomás sabía que dije que iban a poner un piquetín y dije, aquí estoy. Ahí está. Cálmate. A la hora. Ahí te va. A la hora. Muchas gracias. Lacho, tú no lo puedes tomar. ¿Por qué? Mango no come mango. Ay, juzgado. Cuidado. Tengo mucha sed. Delicioso. ¿Qué tal? Bien rico. ¿Les gustó? Está bueno, ¿no? Ahí está. Y bueno, podemos hacerlo, ahorita yo traje esta opción de frutas, pero pues lo podemos hacer de infinidad de cosas. Igual todavía más refrescante puede ser de limón, que el limón pues como está acidito todavía nos refresca todavía más y nos quita un poco la sed. Pueden hacer algo de limón, un frappé y este... Pero bueno, esta opción se pensó para que nos sirva como desayuno también. Claro. Nos echamos un esmoto y un licuadito de esto y andamos al 100 todo el día. Muy fresco como todo lo que nos recomiendas y nos preparas cada mañana, Tony. Oye, y que recordemos que te podemos ver en este espacio que ya tienes todito para ti. Claro. Con tantas recetas deliciosas. Así es, los sábados a las 3 de la tarde, la parrilla del fuego. Esta semana tenemos de invitado a GS, este chavo que está cantando música de reggaetón. Bien padre, entonces para que nos vean que también se puso a cocinar y cocinamos unas chuletas de cerdo en una salsa agridulce. Para que la vean este sábado a las 3 de la tarde. Sábado a las 3 de la tarde. Me sigan en Facebook, Chef Palarraza, la parrilla del fuego y mi teléfono 1826295. Para que me hagan. Perfecto.